No confíes en nadie ¡No se engañan! ¡Por cierto, Pollo! ¡No se engañan! ¡Estamos a tu lado, mira! ¡No se engañan! ¡Por encima del hombro! ¿Quién quiere? ¡No se engañan! Esto no sabéis, ¿no? ¡Vamos a bailar, hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!